Informativos UMH Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, dijo Pablo Neruda, es un deber de España, un deber de amor. Hay pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle luz y dársela a golpes de recuerdo. Hoy le tenemos muy presente, hoy y siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena vesprada, bienvenidos y bienvenidas a los informativos de Radio UMH. Así comenzaba en el campus de Orihuela Salesas hace unos instantes el programa especial que conmemora el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022 y vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Saludos de parte de todo el equipo del Servicio de Comunicación que hace posible este programa y de un servidor. Pedro Sáez, ahora sí, empezamos. Radio UMH conmemora el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández con un programa especial de dos horas desde Salesas, Orihuela. La radio de la Universidad Miguel Hernández ha emitido en directo desde el campus de Orihuela Salesas. Con esta acción la emisora universitaria pretende conectar con la ciudad, con la UMH y por supuesto seguir conmemorando 25 años de la creación de la universidad. El espacio ha sido conducido por la coordinadora de Radio UMH, Asunción Niñoles, y en el que ha sido protagonista el poeta Miguel Hernández. Por los micros de la radio universitaria ha participado el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Orihuela de la UMH, Antonio Verdú Jover. Escuchamos un fragmento de su entrevista. Cuando uno lee la obra de Miguel Hernández ve que habla de las cosas sencillas de la vida, que es para lo que también estamos en la universidad, para ayudar realmente a mejorar la vida de las personas en todos los ámbitos, tanto educativo como de la investigación. Con lo cual yo creo que es una simbiosis perfecta, o sea, muy orgullosos de que esta universidad se llame Miguel Hernández y además, pues de alguna manera sea como el que nos dé ese nombre y también nos haga reflexionar sobre estos valores. Tampoco el secretario de la Cátedra, Miguel Hernández de la UMH, Aitor Larravide, no ha querido perderse el homenaje al poeta y ha reflexionado sobre la actualidad y el mensaje de Miguel Hernández. Le escuchamos. Yo creo que tenemos que permanecer, ser fieles a la esperanza y luchar. Y desde luego, pues el mensaje de Miguel Hernández en esta época, no solo de guerra, sino también de retroceso de libertades. Yo creo que de alguna forma estamos en un momento histórico, en un cruce histórico interesante, importante, y que nada de lo que tenemos nosotros, derechos adquiridos, nos han sido dados del aire. Hay que luchar. Vosotros, los que nos escucháis, que sois gente joven, de espíritu y de edad también, tenéis que luchar por lo que nosotros y por lo que nos han antecedido han luchado y se han dejado la piel. Y Miguel Hernández entre ellos, que estuvo en la cárcel y que, como él decía, era ruiseñor de las desdichas, pero también de las esperanzas de todo su pueblo. Ese es el mejor mensaje que hoy podemos decir de Miguel Hernández. Les recordamos que este programa está disponible en formato podcast en radioumh.umh.es El Centro de Investigación en Artes inicia su andadura con el primer seminario de investigación CIA-UMH. Julio Aracil. El campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández acoge el primer seminario de investigación CIA-UMH del Centro de Investigación en Artes. Esta actividad se celebrará mañana martes, 29 de abril, en Altea. En este seminario se presentarán los objetivos, estructuras y líneas de investigación del CIA-UMH, así como sus dinámicas de funcionamiento, sus estrategias para la internacionalización y la definición de sus seis líneas de investigación. El Centro de Investigación reúne por primera vez a todos sus miembros para conseguir estos objetivos y definir las líneas de investigación, mediante las que aglutinará la actividad investigadora interdisciplinar en el campo de las artes y que contemplarán desde proyectos de producción artística hasta estudios relacionados con el mercado del arte y sus aspectos tributarios y jurídicos. El CIA es un centro universitario de actuación especializada de la UMH que tiene como objetivo fundamental promover, coordinar y llevar a cabo formación, asesoramiento científico y técnico e investigación relacionados con la actividad artística en el ámbito de las artes visuales y con su desarrollo en el marco de proyectos culturales sobre la base del conocimiento y la innovación universitaria. La compañía Virtual Deploy del Parque Científico de la UMH es seleccionada como agente oficial para asesorar a empresas en materia de transformación digital. Alicia Adnar. Así es. El Gobierno de España ha puesto en marcha el programa KIT Digital, una iniciativa que busca promover la digitalización de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español. Para llevar a cabo este objetivo, ha seleccionado a diferentes compañías del territorio nacional para que sirvan de mentoras en este proceso. Entre las elegidas se encuentra la firma Virtual Deploy del Parque Científico de la UMH, que pasa a formar parte del catálogo oficial de agentes digitalizadores adheridos al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. De este modo, la compañía del parque ayudará a firmas beneficiarias del programa KIT Digital a implementar procesos de digitalización en sus negocios y a avanzar en su nivel de madurez digital. En concreto, les prestará servicios de asesoramiento y apoyo en ámbitos como la presencia en Internet, la creación o mantenimiento de una página web y la gestión de redes sociales o ciberseguridad. Además, les facilitará herramientas colaborativas de oficina virtual para teletrabajo. Virtual Deploy es una firma especializada en servicios cloud para empresas. La compañía está promovida por los emprendedores Sergio López, Javier García y Miguel Ángel Gabaldón. Dirige sus esfuerzos a mejorar los procesos y tecnologías de empresas que requieran grandes recursos de computación y almacenamiento seguro o herramientas colaborativas y entornos de teletrabajo. I avui, com cada dilluns, repassem l'agenda cultural d'esta setmana a la UEMAC. Avui ho farem amb la tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat de la UEMAC i l'Oficina de Llengües Matilde Banyo. Aquí saludem ja. Hola, bon dia Pedro, què tal? Quines opcions culturals tenim a la UEMAC? Què hi ha aquesta setmana? Doncs mira, esta setmana s'inauguren dues exposicions. El divendres dia 1 d'abril a les 12.30 hores a la Sala Universitas i a la Sala Gris, que com ja sabeu estan a l'edifici de rectorat. A la Sala Universitas es presenta la mostra d'Isabel Oliver, que es titula Discursos Feministes 1970-2022. Al mateix temps, a les d'Ala Gris, inaugurem Context i Geografia Política del Pop a Espanya. En dues exposicions estan comissariades per Isabel Tejeda. Alguna activitat més? Doncs sí, mira, esta setmana també comença la final de la lliga de debat de secundària batxillerat de la Xarxa Vives. L'equip que representa la UEMAC és l'IES Misteri d'Ells, que va guanyar la fase local que se va celebrar així al campus d'Els a primer de febrer i on van participar vuit equips. Així doncs, esta setmana marxen cap a la Universitat Autònoma de Barcelona, l'equip complet amb el seu capità, i nosaltres els desigem tot allò millor dins d'aquesta competició dialèctica on la paraula i el debat són els protagonistes. Alguna activitat sobre cursos d'hivern? Sí, també dir-vos que el termini continua obert, que tenim cursos gratuïts, que mireu la web, i que esta setmana comencen dos cursos, introducció a la nanobiotecnologia i investigació en virologia, aspectes generals i avançats. Són cursos que estan reconeguts amb un crèdit de CTS. I, en últim lloc, també dir-vos que la campanya de mecenatge, que en un principi s'havia tancat, s'ha ajornat. La campanya es diu Música per a tots, i és per a la compra de partitures, per a la jove orquestra, i de forma que s'hi pot continuar col·laborant en aquest projecte. D'acord, Mati, moltes gràcies. Un plaer parlar amb tu fins la setmana vinent. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta aquí el informativo de hoy. Nos despedimos de ustedes hasta mañana con más información de la UMH. Pueden seguir toda la actualidad de la UMH en las redes sociales de la Universidad. Volvemos mañana a la una de la tarde a través de nuestros diales y de radio.umh.es. Paseen un buen día. Música